La exhibición, medio hora antes de jugar un partido, nunca estás tan relajada. No, por supuesto, hay veces que nos podemos dar estos lujos de estar más relajados, de venir sin media, sin la ropa de jugar y poder estar en un vestuario con tanta gente, con tantos amigos y charlando distendido, creo que después durante mucho tiempo en el año estamos tan concentrados que tener este tipo de momentos relajados nos hace bien. ¿Qué significa un partido así? Sé que estás en medio de la pretemporada, que recién empezaste, pero es, ¿cómo te lo tomás? ¿Más como una diversión tener enfrente a un tipo como Leighton que es muy competitivo? Sí, yo creo que los partidos hay que tomarlos serios, también hay que hacer que la gente lo disfrute, que la gente se divierta, pero sin perder de rumbo que la gente viene a ver el tenis que jugamos en otros lados y que nos ven por televisión, yo creo que él al ser tan competitivo y tener esa adrenalina que demuestra todo el tiempo, el partido automáticamente va a ser de alta intensidad y va a ser un partido serio a tratar de ganar los dos. Me imagino que ya hiciste el balance del año y me imagino que te habrás quedado súper contento, sobre todo lo que fueron los últimos dos meses, ¿no? Sí, sí, yo creo que viendo cómo comencé el 2013 y cómo lo terminó, no me puedo quejar de nada, estar top 5 otra vez después de tres años y pico y terminando en el nivel que hacía mucho tiempo no lo tenía, es súper positivo, también viendo la temporada 2014, me carga de motivación, me carga de energía para saber que estando sano y estando bien físicamente voy por un camino correcto a achicar esa diferencia que, como siempre digo, todavía la siento a nivel regularidad en torneos grandes y esa es la gran ventaja que ellos tienen y que marcan durante el año en el circuito.